Muchas de nosotros buscamos algo dentro de nuestro bolso o cartera y encontramos facturas, lapiceros, artículos que no necesitamos y ¿saben qué? Hasta confites derretidos, eso es verdad. Hoy la diseñadora nacional Susana Chávez nos brindará consejos para organizar el bolso y mantenerlo siempre impecable. ¿Eso se puede, Susana? Claro que sí, estoy feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Este tema me encanta porque es un tema del que no se habla. Y si supiéramos realmente lo que nosotros podemos mejorar nuestra salud física y emocionalmente al tener la cartera organizada fuera otra cosa. Vea, y lo primero me imagino que hay que hacer, Susana, para empezar, es así. Sí, bueno, lo que dice Nancy es cierto, no sé si les ha pasado y más si somos mamás, ¿verdad? Entonces está aquella cartera como que todo entra y nada sale. Entonces, lo principal, bueno, lo primero, Nancy, que nosotros tenemos que saber es para dónde voy, qué voy a llevar, ¿verdad? Muchas veces las personas llevan una misma cartera a todo lado, pensando que todo lo hagan así, pensando que solo tienen una y esa es la que siempre utilizan. Y eso es una de las desventajas, digamos, de no saber este tipo de información porque uno dice, bueno, no me pongo a pensar eso. El bolso, Nancy, cuando vos tomas un bolso durante el día, es tu compañero diario. Entonces, yo tengo la política de que todas las, o la filosofía, digamos, que todas las piezas que me ayudan en mi día a día son mis compañeros y requieren un poquito de amor. Entonces, durante la noche, si ese bolso lo lleve todo el día, dedicar unos 10 minutos. Ojalá tener un espacio en la casa donde nosotros, digamos, este es el espacio del bolso. 10 minutos para sacar las cosas, ver qué voy a llevar el día siguiente. Eso va a hacer que el bolso pese menos. Algunos todavía tienen la arena del año pasado. Correcto, porque es el mismo bolso que llevamos. Limpiarlo, ¿verdad? Y organizarlo. Entonces, hay diferentes tipos de organizadores. Por ejemplo, este, ¿verdad? Este es un organizador que lo pueden conseguir. Pero no caben todos lados. Exacto, eso te iba a decir. ¿Ves? Este organizador cabe acá. Muy bien, pero si vos llevas... Lo voy a poner aquí para que lo vean. Bueno, ahí, ese es un organizador, ¿verdad? Donde vos pones las cosas. Ahí tiene una toallita. Ahora vamos a explicar un poquito qué hace esa toallita ahí. Y... Esto depende del tamaño del bolso. Vean, lo voy a sacar nuevamente para que lo vean. Esa es... Por ejemplo, si vos usas el de la par, que es más pequeño, ¿cómo vas a meter este organizador? Entonces, nosotros hemos pensado que es muy importante la organización del bolso porque... Y la limpieza, porque, Nancy, no vas a creer, pero hay estudios que dicen que el bolso de una mujer puede contener más gérmenes que un cuarto de baño. ¡Guau! Porque también, a veces, el bolso lo ponemos en el suelo, por ejemplo. Entonces, la importancia para nosotros... Ese es un error. No lo pongan en el... No, por favor, porque además de que se les va la plata... ¡Se les va la plata! Eso dicen, eso dicen. También se contamina. Entonces, nosotros estamos llevando todo esto a nuestra casa, a nuestro hogar. Entonces, bueno, lo primero que debemos de tener para mí es que ustedes saquen dentro de su rutina, son cinco minutitos, cinco minutitos, dejar el celular ahí, que también es bueno para nosotros. Y también tener como ese rito, digamos, del bolso. Voy a sacar todo y ahora sí, limpio. Saco las facturas, los compitos derretidos, los chocolates. ¡Ay, sí! Entonces, nosotros dijimos, ¿cómo vamos a hacer en Mítica para tener organizado el bolso? Pero que, independientemente del tamaño del bolso, puedes ver que aquí tenemos diferentes tamaños, siempre vaya organizado. Y por eso, hicimos estuches. Todos estos que ves aquí... No, no, vean, los estuches están divinos. Vean, este, por ejemplo... Ajá, este es el estuche Marce. Lo diseñamos para poner el cepillo de dientes. Cepillo de dientes. La pasta y, por ejemplo, también el hilo dental, ¿verdad? Ok, entonces va adentro. Ajá, por ejemplo, vas ahí. Este lo vamos a llevar, porque mañana trabajo todo el día. Correcto. Digamos que vos vas para todo el día. Ajá. Importantísimo. Cuando vas a ponerlo, que sea de manera vertical, para que lo tengas más acceso a la vida. Ok. ¿No te ha pasado que vos decís, estás tal vez en una situación de mucho apuro y no encontrás algo? Sí. Eso te genera un montón de estrés. Cierto. Entonces, cuando vos tenés organizado, lo tenés perfecto. ¿Eso que tenés ahí? El iPad, por ejemplo. Este o este. Este que tenés ahí, es que quería mostrar lo que también tenemos estuches hasta para poner los papeles del carro. Para que vaya organizado. Por ejemplo, eso es un portadocumentos para tener en el carro. ¿Eso se queda en el carro? Este se queda en el carro. Ok. Esto, este que tenés ahí es para el iPad. El iPad también se va. Por ejemplo, el iPad se va acá. El bolso tiene acá un espacio para ponerlo. Entonces, vamos a ponerlo. Ah, no, pero es que, no, no, no. Es que los bolsos de mítica son maravillosos. Ok, por ejemplo, acá tenemos este estuche que lo podemos utilizar de mil formas. En este caso, para poner las cosquillas, en unas toallitas húmedas para limpiar, como un pastillero. Pastillero. Ajá. Lo pueden hacer. Y si tengo cositas de maquillaje, así poquitas, porque no voy a hacer mucho fuera. Si vos estás con un bolso grande, puedes usar una cosmetiquera más grande, como aquella que está acá. Estos estuches son increíbles los usos que le han dado. Las clientas dicen, yo los uso, tengo 10 usos de esto. Porque lo pueden poner, por ejemplo, el mouse, las monedas, el maquillaje. Si necesitas más maquillaje, por supuesto, la cosmetiquera. No, pero además estas carteras, Susana, le caen de todo. Sí, caen de todo. Más maquillaje. Correcto. ¿Por qué? Porque nunca, ¿cómo es? Un poquito. Porque, como dice el dicho, igual que un postre, ¿verdad? Siempre hay espacio para uno. Siempre hay espacio para uno más. Entonces, vamos con más maquillaje. Ahí está el maquillaje, por ejemplo. Eso que estás aquí, ¿qué crees que es? Eso es... A ver, para las uñas. Casi nadie le pega. Casi. Imagínate que para poner las esencias. Aceites. Aceites esenciales. Dana, pero usted pensó en todo. Por ejemplo. ¿Y cuánto te cuesta conseguir las llaves? Pues aquí está, mira. Esto lo puedes usar para poner las llaves rápidamente. Las vas a encontrar, ya no se te van a perder y te van a ir al fondo del bolso. ¿Y a dónde las guindamos, por ejemplo? Por ejemplo, puedes guindar. ¿Ah, y aquí tiene? Puedes guindarla ahí. Entonces, ponemos aquí. Y lo guindas acá. Puedes guindarlo ahí o puedes ponerlo acá. Un buen regalo. También. Este que a Thais le encantó. Ahora con estos calores. Esto está maravilloso. Correcto. Y viene el abanico bien incluido. Bien incluido. Sí, nosotros lo... Es como incluido como un regalo también maravilloso. Hermoso. Bueno, este también se va para los calores. ¿Este? Esto es para lápices. Sí. Acordémonos que siempre andamos lapiceros y a veces nos rayan. Ay, sí. ¿Verdad? O andan la tinta regada. Entonces, todo lo organizamos. Eso se llama lapicera, Fer. Y hay miles de colores. No, pero este de bolsas organizado no puede estar. Vean una belleza. Vamos a organizar. Vean. Y vean esto. También. Es que Susana piensa en todo. Vean los lentes. Los lentes los ponemos ahí. Y todo es 100% cuero, diseño nacional. Y hay más de 50 familias de artesanos. Tengo que pensar en todo esto porque así podemos dar más trabajo. Ay, sí, Susana. ¿Verdad? Esto que está acá. Y ahí va guindado, vean. Ahí va guindado. Lo pones para que no te genere más espacio. Esto es multibuso. En este caso es muy importante porque yo, en el caso mío, toallas sanitarias y artículos de aseo personal pueden ir perfectamente ahí. Clínex. Ok. Entonces ya vos no tenés que andar escarbando, ¿verdad? Eso te va a generar menos estrés y menos peso. Y después uno entonces hace así y hace... No fina. No fina. No fina. Esa. Y además de eso, a mí me encanta decirles porque a veces dicen, bueno, pero ¿cómo hago para que todo esté organizado? Vean así, vean así. Ese es un bolso para ir a la oficina y justo ahora de verano. ¿Qué ocupas? ¿Verdad? Y de viaje también. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Plata? La plata, el monedero. La plata, el monedero. Ahí está. La billetera también. ¿Me ocupas? Plata. Pon la mano. A ver. Ahí tiene, chinito. Ya. No pida más porque no hay. Ay, están lindísimos todos. ¿Ves? Entonces de esta forma vamos a poder organizarlo mejor. Mira, para los cataportes también. También todo organizado. Bueno, ese puede ser un bolso de viaje también porque es grande y uno puede llevarlo. Y además, mira, tiene esto para anclarlo a la maleta. Ay, qué bien. Entonces tú lo montas en la maleta de mano y te lo llevas. Este es un bolso grande, el monedero. Sí, por aquí porque ya, chinito. Sí, va a dejarlo. Sí. Este es una galleta. Por ejemplo. Es una galleta. Ajá, esta es una galleta que podemos utilizar aquí. Por ejemplo, vamos a poner sola este. Uy. Vea, porque ya yo perdí. Ay, ve, ya lo perdí. Por ahí andaba mi. Esta galletita o esta, que se ve más colorida. Este es un bolso para organizar y tener a mano la llave del carro. O podemos tener también las monedas. Por ejemplo, vamos a ponerlo acá. Se enganchan dos, pero por el tiempo vamos a ponerlo uno. Ajá. ¿Ves? Entonces vas a andar acá con muy chic porque ahora se usan dos bolsos. Ve que lindo se le vea a usted con esos colores. Sí, con esos colores. Sí. Los colores. Siempre nos gustan. Mítica, somos full color. Y aquí puedes tener lo necesario. Puedes tener las llaves, el menú. Cuando vamos a la feria del agricultor, que a mí me encanta ir, yo me pongo esto y ya para no andar buscando, tengo acá el dinero y el menú a mano. Ok, ok. ¿Ves? Entonces los estuches individuales te van a permitir vos, de acuerdo al tipo de bolso, por ejemplo, esa cartera divina que está aquí. Ajá. Ahí y puedes ponerle la vida al liderazgo. Y listo. Entonces todo organizado nos va a mejorar muchísimo nuestra salud física porque también nos va a pesar menos. Ajá. Vamos a sacar todo emocional porque no vamos a estar en ese estrés buscando las cosas y muy importante, nos va a ayudar a cuidar el bolso porque de esta forma no hay nada regado. Se ensucia. Y ya entonces, como dijo Susana, usted llega a la casa, prepara todo el día siguiente y nada más saca uno por uno las cosas para revisar. Ajá. Que voy a necesitar al día siguiente. Y al día siguiente puedes dejar listo tu bolso, al igual que tu outfit, para que entonces no anden las carreras de la mañana. Ya está listo y eso hace que yo pueda usar otros bolsos en los siguientes mismos. Susana, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Pero antes de irnos, ¿es una colección nueva? Vea qué belleza. Tenemos los colores de tendencia y de temporada. Acá tenemos los colores fucsia, menta. Siempre tratamos de estar en tendencia, aunque sea cuero. La gente nos dice, ¿y esto es cuero? Sí, es 100% cuero. Diseño nacional. Nos pueden encontrar en Mítica Sabana, acá nomás, 200 Sur de la Contraloría, en Sabana Sur, en San Ramón también. Y también en nuestras redes como Somos Mítica en Instagram y en Facebook como Mítica Costa Rica. Ahí están apareciendo en pantalla para que vaya y vea las bellezas que hace Susana, son divinas. Y aquí la tienda está aquí, aquí cerquita, aquí nomás. 200, 300 metros. Y tiene de todo. De todo. Ahí podemos encontrar hasta lo más pequeñito. Sí, y es muy importante también que sepan que también hacemos personalizados. Entonces, si te gustó la cartera y querés que el juego de los sets sea igual, también te lo puedo. Ok, ok. Susana, ahora acabas de mencionar para hombres. ¿Qué tal si nos traes cosas para hombres? Perfecto. Próximamente. Perfecto, tenemos una línea lindísima y también estuches para hombres. Bueno, listísimo. Gracias a Susana por acompañarnos. Es ya Susana Chávez, diseñadora de carteras. Si usted desea más información, la puede también contactar al WhatsApp 7207. ¿No cuál es? No, es 8514-2114. Ah, ok, ese no es, vamos a repetirlo. 8514-2114. 2114. Igual en Instagram está el link para poder llegar directamente. Somos Mítica. Somos Mítica. Muchas gracias, Susana. Gracias, gracias, Nante. Nos vemos pronto entonces con Cosas para Hombres. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible.